Seguí bailando con mi papá, la serie está en mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como un animal No me ves a mi hijo, tú estás más contigo Ya te da la mía, por hacer un circo Ahora me lo juro, el amor y el turismo Quiéndole que no me vienes con lo más distinto Si te da ganas de bailar, pues dale En el cariño a todos como y dale